El Ministerio Público, a raíz de la operación Omega 9, dio a conocer que se está realizando una investigación en contra de los exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral y de la empresa encargada de brindar los resultados electorales de las pasadas elecciones del 2017, por lo que el portavoz del Ministerio Público explica los detalles de esta acusación. La investigación va orientada más allá del Tribunal Supremo Electoral, en contra de la empresa Mapa Soluciones, y es que esta empresa fue beneficiada de un contrato directo para, en este caso concreto, con 41 millones de lempiras, montar el sistema de escáner utilizado para el escrutinio de papeletas de las elecciones pasadas del 27 de noviembre de 2017. Es así que los trabajos de la ATIC, los trabajos de los fiscales anticorrupción, han estado encaminados a determinar una supuesta sobrevaloración de estos 2.711 escáneres. Por su parte, el gerente de la empresa ya mencionada manifiesta que ellos se encuentran en colaboración con el Ministerio Público para aclarar esta situación. Esta denuncia empezó en el 2016 y hasta ahorita se está terminando el caso. Por eso, pues, nosotros siempre hemos estado prestos a colaborar con ellos en todo lo que se ha solicitado. Por eso vuelvo y les aclaro, aquí no hubo ni un allanamiento, ni un requerimiento, ni que decomisar un equipo. Todo lo contrario, fue una colaboración entre nosotros y ellos para esclarecer el caso. Pero estamos totalmente, todo ha sido verbal en un proceso de pura colaboración. Pura colaboración. Por lo que este profesional del derecho expresa que el Ministerio Público debe presentar pruebas relevantes para tener una resolución eficiente. Tiene que haber una investigación profunda y dársele también el debido proceso y la presunción de inocencia a todas aquellas personas que sean sometidas. También, ¿verdad? Me acuerdo que en el 2017 fui miembro también del Consejo Consultivo. Hay cosas que no se fraguaron dentro de lo que es el debido proceso del Consejo Consultivo. Por lo tanto, quizás estos magistrados que estaban anteriormente tomaron las decisiones no correctas, pero será en el devenir del mismo proceso que se va a planificar o se va a plantear, ¿verdad?, por parte de la parte acusadora, ¿verdad?, que es el Ministerio Público para que el operador de justicia pueda determinar la inocencia o la culpabilidad de estos implicados. Asimismo, este litigante opina que esta es una advertencia para quienes cometen actos de corrupción. Ahora, para que el pueblo hondureño sepa si hubo o no actos de corrupción, que el Ministerio Público demuestre las pruebas que supuestamente tienen y las investigaciones sólidas, que después de tantos años lo que menos imaginamos es que el Ministerio Público vaya a salir con pruebas espurias. Esperamos que si el Ministerio Público ha realizado investigaciones y presume que estas personas cometieron actos de corrupción, que hayan pruebas, pero pruebas contundentes. En Cámaras y Edición, Franklin Amaya informó Andromeda Díaz.